Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta la cual nos dice Las edades de Daniela y Mauricio suman 27 años. Si Daniela tiene 3 años más que Mauricio, ¿qué edad tiene cada uno? Muy bien, entonces bastante sencillo. Lo que hacemos es colocar primero la edad de Daniela, que obviamente no conocemos pero que podemos representar con alguna incógnita. Entonces la edad de Daniela va a ser X, por ejemplo. Bueno, vamos a comenzar con la edad de Mauricio en tocas. La edad de Mauricio es X. ¿Por qué Mauricio primero? Porque luego nos dan un dato de Daniela. Luego nos dicen si Daniela tiene 3 años más que Mauricio. Entonces si la edad de Mauricio es X, ¿la edad de Daniela cuánto sería? Sería X más 3. Y cuánto nos dicen que suman sus edades? Las edades suman 27. ¿Qué quiere decir? Que X más la otra edad que es X más 3, ¿cuánto suman? Suman 27. Eso es lo que nos están diciendo allí, que X más X más 3 suman 27. Y allí solamente sería cuestión de resolver esto. X más X es 2X. Este 3 positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa como negativo. Sería entonces 2X es igual a 24. Y el 2 pasa y divide, X vale 12. Entonces ya tenemos el valor de X. Entonces, ¿cuál sería la edad de Mauricio? La edad de Mauricio sería 12 años. Mauricio en este ejercicio tiene 12 años. ¿Cuál sería la edad de Daniela? Daniela tiene 3 años más. Tendría 15 años. Y comprobamos lo que nos dijeron al inicio, que ambas edades suman justamente 27. Sí, pues no. 12 más 15 da 27. Y Daniela tiene 3 más que Mauricio. O sea, 12 más 3, 15. Bien, entonces, una pregunta bastante sencilla, bastante rápida, pero al mismo tiempo un poco interesante. O sea, interesante para resolver y plantear sobre todo las incógnitas. Bien, espero que se haya entendido. Espero que sigas visitando el canal. Y nos veamos y nos encontremos en otra oportunidad. Chau, chau.